hola gente qué tal soy samuel esperando que le guste este recorrido iniciamos con esta toma aérea desde el teleférico llegando a la estación principal de la entrada de los algarrizos y saliendo de la estación podemos ver el embellecimiento que se le da a dicha estación no chile a la vida y a la no 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 Además, también se trabaja arduamente en la cola de maniobra. Se pueden visualizar las primeras vigas en la cola de maniobra que se ponen. Además, se pueden ver los avances en la marginal en construcción. Y en comparación con nuestro video anterior, con morillo tour, vemos que no ha visto mucho avance. Ya que, excepto que han limpiado un poco lo que es plondecer a la marginal, no hemos visto más columnas vaciadas. Exceptuando las dos columnas, próximo a la estación de la entrada de los alcarrizos. Este tramo, ya ustedes lo conocen. Pero, para no cortarle el video, vamos a dejarlo con este corte. Esta toma que quedó bellísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, 30 de diciembre del 2023, estuvimos mirando los trabajos en el viaducto frente al Banco Popular del Kilómetro 14. ¡Gracias! 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 Y seguimos viendo los avances en el techado de las diferentes estaciones. Aquí estamos en la estación del Kilómetro 14. Y podemos ver que ya prácticamente está techada casi completa. También podemos ver los avances en este tramo de la marginal. Podemos ver que se encuentra ya con la grava que se le echa pre-afaltado. ¡Gracias! 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 Esta es la estación del Kilómetro 13. Y a diferencia de las demás, esta aún no empieza a ponerle su techado. Y en el tramo de la estación del Kilómetro 13 a la Avenida Monumental, se pueden ver los últimos avances en el día adulto, ya que empieza a crecer en todo el trayecto de este tramo. ¡Gracias! 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 Música Esta es la estación de la avenida Monumental y como podemos ver también se trabaja en lo que es el techado de la misma Música Este es el tramo de la estación Monumental a la estación de Mano Guayabo Y en comparación con los demás tramos de la línea este es el más atrasado Música Pero ya este tramo posee la mayoría de las columnas ya vaciadas y con sus cabezales a esperas de las vigas que serán colocadas Donde se pondrán los rieles o donde circulará el metro Música 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 Esta es la estación de Mano Guayabo Y al igual que las demás también se trabaja con lo que es el techado de la misma Música 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 Agradecemos su apoyo a este canal y a este contenido Y si aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete y así estaría apoyándome en los próximos videos Música Saludos especiales para el Luis Javier, Dolores de la Cruz, Jesús de la Cruz, Jenny Galvez, Melvin Morales, Justin Sánchez y Adonis Lora Música Música